Hace cinco años, más o menos por estas fechas, iniciamos aquí en la calle La Merced, en el número 5, el proyecto que nosotros llamamos adoquín tropezón. Nos inspiró el seguir, o el hacer este proyecto, desarrollar este proyecto en Navarra, lo que se venía haciendo en Europa por parte de las víctimas del holocausto nazi. En muchas ciudades de Europa se ponen adoquines tropezones, adoquines porque el pavimento de las calles son adoquines de 10 por 10, en una placa donde hay datos de la persona a la que se quiere homenajear. Su nombre, la fecha de nacimiento, la fecha en la que desapareció de esa vivienda, a donde fue trasladado, y la fecha en la que fue asesinado por los nazis, bien fuera en campos de concentración o donde fuera. Esta idea nos gustaba porque era una forma de, con pequeños monumentos, seguir recordando a estas víctimas del 36 y del franquismo en Pamplona y en nuestros pueblos en Navarra. Era una manera barata y, de alguna manera, el recuerdo y el homenaje a estas víctimas se desarrollaba en las calles y en las plazas donde comenzó la represión. Creíamos que iba a ser un proyecto bien acogido por los ciudadanos y así ha sido. Poco a poco hemos ido trabajando en distintas calles de Pamplona, recopilando datos y sabiendo qué personas habían sido represaliados y fusilados en esas calles. Y ya hemos instalado unos 200 adoquines en todo Pamplona, Casco Viejo y en Sánchez. Algunos ayuntamientos de Navarra también se han hecho eco de este proyecto y con la ayuda de los ayuntamientos hemos instalado en Burlada, Villaba, Mués, en Ornos Mugaire y algún otro pueblo de Navarra. En total, hasta la fecha, llevaremos unos 240 adoquines instalados. Sí que aquí hay una falta histórica y es que hace 40 años desapareció el franquismo, pero de las víctimas del franquismo aún no se hablaba. Entonces hay una desmemoria interesada en que no se hable de las víctimas. De hecho, vas a Europa y te encuentras donde quiera placas que recuerdan a personas víctimas del holocausto o víctimas del nazismo en general. Estos adoquines son otra muestra de que se recuerda constantemente a las víctimas y encima el recuerdo está insertado en nuestras calles y plazas y en el paisanaje de las ciudades. Pues aquí no. Aquí en el Estado español y en esta Navarra nuestra, hasta hace muy poco, prácticamente no existían recordatorios y monumentos. Poco a poco, con la iniciativa siempre de familiares y de asociaciones memorialistas y ahora también con el apoyo de algunas instituciones navarras, pues algunos ayuntamientos del gobierno de Navarra, se van instalando distintos recordatorios y monumentos. Entonces, bueno, ahora es cuando ya te paseas por nuestras calles y comienzas a ver gente que se agacha para ver algo que hay en el suelo y en el suelo simplemente están los datos de una persona que hace 80 años salió de ese portal, salió viva y nunca regresó viva. Es otra manera de recordar y de seguir teniendo memoria y homenajear a estas víctimas. ¡Suscríbete al canal!